¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Vamos a continuar con nuestro ciclo de los campeones mundiales sin corona. Aquellos jugadores que merecieron ganar el campeonato mundial, pero por una u otra razón no lo lograron. En el día de hoy vamos a hablar del danés Ben Larsen, uno de los grandes de todos los tiempos, quien se disputó la supremacía de occidente contra el norteamericano Bobby Fischer. Sin embargo, Larsen logró, gracias a sus extraordinarios éxitos deportivos a finales de los años 60 y principios de los 70, ocupar el primer tablero del resto del mundo contra la Unión Soviética, en el famoso match de 1970, por encima de Bobby Fischer, quien se tuvo que conformar con ocupar el segundo tablero. De verdad que sin duda alguna, si exceptuamos aquel fatídico 6 a 0, que no tiene ninguna explicación, salvo lo que dicen algunos entendidos que Larsen, por aquel espíritu de lucha, aquel corazón lleno de optimismo, aceptó ir a jugar a Denver, una ciudad extremadamente calurosa, con unas condiciones muy adversas, pero seguro de su triunfo fue, y ya conocemos, el famoso 6 a 0, que le propinó el norteamericano Bobby Fischer. Y desde ese momento, Larsen bajó mucho su nivel de juego, no obstante, era un serio aspirante a ganar el campeonato mundial de ajedrez, y derrotó a los grandes en la época dorada del ajedrez mundial, en la época en la que ha habido más estrellas, más campeones mundiales jugando juntos, en una misma época, Larsen varias veces estuvo a punto de ganar el ciclo del torneo de candidatos, ganaba el intersonal, disputaba el torneo de candidatos, y llegaba hasta las semifinales cuando se cambió para el nuevo formato. Y aunque nunca logró disputar el campeonato mundial de ajedrez, siempre estuvo allí, en la lucha contra los grandes de todos los tiempos. En esta partida, vamos a verlo como pulveriza al gran Tigran Petrocián, en el torneo de Santa Mónica de 1966, sin duda, una de las grandes partidas de todos los tiempos, en la que Larsen, con una fuerza extraordinaria de juego, miniaturiza al gran Tigran Petrocián. E4, juega Larsen. C5, la defensa siciliana, responde Petrocián. Estamos en la segunda copa, Pityarovsky de Santa Mónica, 1966. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, D4, G6, la variante del dragón de la defensa siciliana, alfil E3, alfil G7, C4, caballo F6, caballo C3, caballo G4, dama por caballo, caballo por caballo, D4, dama D1, caballo E6, era mejor caballo C6, dama D2, D6, alfil E2, alfil D7, enroque, enroque, torre A D1, alfil C6, caballo D5, torre 8, un grave error, era mejor caballo C5, F4, caballo C7, en este momento ya nos sirve caballo C5, por el avance del peón a E5, rompiendo el centro, volvemos entonces a la posición, caballo C7, F4, caballo A6, alfil G4, aquí era mejor B4, con amenaza de B5, alfil G4, caballo C5, F por G6, H por G6, en caso de que las negras hubieran tomado, tomado con F por G6, venía la fuerte respuesta, alfil por C5, D por C5, alfil E6, jaque, rey H8, torre F7, torre F7, alfil por D5, E por D5, y las blancas tienen una gran ventaja de espacio y de ataque, volvemos a la posición, dama F2, dama F2, torre F8, torre F8, la torre tiene que regresar, E5, excelente jugada rompiendo el centro, alfil por E5, dama H4, alfil por D5, torre por D5, caballo E6, y era mejor caballo E4, torre F3, alfil F6, dama H6, alfil G7, dama por G6, excelente jugada, caballo F4, en caso de que hubieran jugado las negras, la continuación de caballo C7, en caso de que hubieran continuado con caballo C7, seguiría la fuerte dama por G7, rey por G7, torre G5, jaque, rey H6, y torre H3, mate, entonces, bueno, regresemos a la posición, donde juegan, caballo, F4, aquí, torre por F4, F por G6, F por G6, aquí viene, la sencilla continuación, alfil E6, jaque, torre F7, en caso de rey, H7, viene torre H4, jaque, única, alfil H6, alfil por H6, jaque, alfil A por H6, torre F5, torre por F5, EG por F5, alfil F7, dama, jaque, dama B6, jaque, rey H1, y, alfil F8, daría el mate, entonces, volvemos a la posición, con caballo F4, torre por F4, peón por dama, peón por dama, alfil E6, jaque, torre F7, torre por F7, la, este, rey H7, pues, nos llevaría al mismo, la misma variante de hace un momento, torre F5, y es, este, igual a, este, al anterior, bueno, volvemos a la posición, torre F7, torre por F7, juegan a blancas, rey H8, torre, G5, B5, torre G3, y Tigran Petroxiana abandona, por, eh, el mate, en, en torre H3, de verdad que, Ben Larsen, fue uno de los grandes jugadores, de todos los tiempos, un extraordinario jugador, un hombre extremadamente, culto, que hablaba hasta ocho idiomas, y, te manejaba todo el tipo de literatura, y, era un hombre muy inteligente, sin embargo, él tuvo dos graves problemas, en el, en el ajedrez, uno, fue que siempre, se rehusó a tener un entrenador, no quería saber, absolutamente, nada de, de un entrenador, era un autodidacta, un hombre que se formó solo, eh, y el otro grave problema, que tenía Ben Larsen, eh, como jugador de ajedrez, era, que, precisamente, era conocido como, el romántico sin esperanza, y por qué le decían, el romántico, sin esperanza, porque, sencillamente, eh, tenía, eh, la costumbre de jugar aperturas obsoletas, aperturas de la época romántica, como el, eh, la apertura bir, eh, gambitos de rey, una cantidad de, de, aperturas que ya actualmente son obsoletas, y en una época, donde había una gran cantidad de, eh, novedades teóricas, sin embargo, pues Larsen era un gran estudioso, pero era como una especie de capricho de él, jugar estas aperturas, Larsen de verdad que fue, un jugador, extraordinario, y de verdad mereció ganar el campeonato mundial, eh, nos dejó un gran legado de partidas, todo, yo invito a todos los que, eh, sean amantes del juego de ataque, el juego este, donde no se está, eh, actuando de una forma mezquina, por, por, por conseguir tablas, sino se lucha toda la partida, ver las partidas de, de Ben Larsen, son partidas muy instructivas, muy buenas, y de verdad que los invito a verlas, bueno, y eso es todo por hoy, no olviden darle me gusta, eh, si les ha gustado el video, y suscribirse al canal, hasta la próxima.